Más de 25.000 personas, entre ellas 9.000 niños, han huido desde el pasado marzo de la violencia y la inseguridad de Kasai en la República Democrática del Congo para refugiarse en la vecina Angola. Según ha informado UNICEF, miles de menores han llegado a dos centros de recepción temporales ubicados en Dundu, en el norte de Angola, donde la agencia de la ONU, junto con las autoridades provinciales y otras organizaciones, prestan atención a los refugiados. Muchos de estos niños han sido testigos de violentos ataques, mientras que otros han sufrido heridas graves causadas por balas o machetes en los ataques que la milicia camuina en Sapu ejecuta en la provincia congoleña de Kasai. El origen del conflicto, que padecen miles de desplazados y refugiados, es una ola de violencia a gran escala que estalló en julio del año pasado en la provincia de Kasai Central y se expandió a las vecinas Kasai y Kasai Oriental cuando el gobierno congoleño no reconoció la autoridad del líder de la región, camuina en Sapu. En agosto, este murió a manos del ejército y ante la negativa de devolver el cuerpo de su líder, sus seguidores comenzaron a atacar a civiles, militares e instituciones estatales. Sin embargo, y aunque finalmente el gobierno entregó en abril el cuerpo de en Sapu a su familia, la ola de violencia ha continuado.